Aquí tienes. ¿No beberás café? El doctor dijo que no. Le hace daño a nuestro bebé. Tienes razón. Nosotros no cargamos por meses un bebé. Las madres son más sensibles. Pero serás un estupendo padre, mi amor. ¿De verdad crees eso? Créeme, sé cómo es un mal padre, Yaya. Mi padre fue un ogro conmigo. Siempre creí que los hombres eran muy crueles, egoístas y descuidados justo como él. Hasta el día que te conocí. Decías eso antes de conocerme, pero te he entristecido. Pero no has ido por tu egoísmo, amor. ¿Entonces? Todo mundo se opone a nuestra relación. Tu madre, tu hermano, tu familia. Todos ellos nos quieren separar. Incluso al principio también lo dudaste. Pero luego te mantuviste firme. Defendiste nuestro amor. Hasta te opusiste a zanjar por tu felicidad. Jamás me habían defendido como tú lo hiciste. No podía confiar en nadie. Por eso, hazme una promesa, ¿sí? Que velarás por el futuro de nuestro hijo. También demuéstrale cuánto lo quieres. Mi papá no fue tan egoísta como el tuyo, pero nunca mostró su afecto ni nos abrazó. Así era la generación de nuestros padres. Eso era lo que nuestros padres sabían. Nunca recibí una caricia de él. Nunca supe lo que era un abrazo de papá. No pasé demasiado tiempo con él. Pero yo te lo juro, amor. Seré mejor padre que tu papá y hasta mejor que el que tuve. Seremos muy felices, Yaya. Aunque todos los demás nos quieran separar. Dijiste que antes creías que todos los hombres eran egoístas y patanes. Quiero saber si saliste con alguien antes de conocerme. ¿Podría ser sincera? ¿Qué te hace pensar eso, Chacha? ¿Por qué preguntas? Tranquila, es algo natural. Fue antes de mí. Solo lo quiero saber. Quiero escucharte. Me lastimaría saberlo por alguien más. No lo soportaría, créeme. No ha habido nadie excepto tú. Y no habrá nadie. No lo soportaría, Libra. No lo olvido. No lo soportaría, Yiaya. Gracias. Gracias. ¿Durmió con esa mujer? No, el señor Sanyar está en la cabaña. ¿Dónde está ella? No lo sé, pero al parecer se fue. Escúchame bien, Edim. Necesito que tú te encargues de averiguar en dónde se metió esa mujer. Búscala. Hazlo. Búscala. 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 Todos fuimos empapados por la lluvia de diferente forma. Estábamos heridos al encontrarnos. Búscala. Estaba pensando en hacerme esa prueba. ¿En serio? ¿Y eso? Es que no quiero ver a mi madre triste y tampoco quiero que la gente comience a sospechar. Es natural. Hay que hacernos la dudú. Tú sabes que mi madre está enferma. ¿No confías en mí, Yaya? Obvio que confío en ti, amor. Por supuesto que no me haría la prueba si no te creyera. Pero no podría soportar que las personas y mi familia comenzaran a hablar mal de ti. Hay que enseñarles que no hay nada que ocultar. ¿Eh? Sí, está bien. Perfecto. Iré a la mansión entonces. Luego regresaré e iremos al doctor. ¿Sí, amor? Como digas. Gracias, hermosa. Nos vemos. Nos vemos. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿El bebé? ¿El bebé llegó? ¡Gualcilla! ¡Gualcilla! Está bien, está bien. Elban, dime qué hago. Elban, se hilandará hasta luz. ¿Qué quieres hacer? Tranquila. Inhala profundamente. Elban, ¿qué ocurre? Se hilandará a luz. ¿Qué? Ay, qué hermosa noticia. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está en la puerta? Respóndeme. Creo que Negret. Que prepare el auto. Avísale. Está bien. Está bien, cariño. Está bien. Está bien. Tranquila. Respira profundo. Calma. Está bien. Vendrán a Negret y las llevarán al hospital. ¿Está bien? La necesitamos. Sí, sí. Iré luego. Ya, ya no tardará en llegar. Las alcanzaré más tarde. Iré después de que termine con él. Iré más tarde. Con cuidado, mujer. Camina con mucho cuidado. Iré más tarde. Calma, aquí voy. Elban, aquí voy. Tranquila. ¿Estás bien? Buen día. Ah, ¿cómo estás? Adelante. Me gustaría rentar un bote urgentemente. ¿No fue suficiente hacer explotar uno? Son tan cercanos y amigables con los extraños. ¿Aquí es normal eso? No, somos cálidos. Mira, tengo que salir de aquí inmediatamente. No tengo tiempo para ser amigos. Discúlpame. Está bien, tranquila. A la orden, siéntate. Pasa. Te lo rentaré, pero esta vez no navegarás sola. Te acompañará un capitán. Es por tu bien. Además, ¿sabes? Preparé tu licencia falsa de capitán. Así no tienes que capitanear. Está bien. Dame un capitán. ¿Por qué pides mi ayuda en lugar de decirle a Sanyar? Me parece algo extraño. Bueno, no fue él quien te rescató. Dime. No estoy pidiendo ayuda de nadie. Quiero pagar y rentar un bote. Es todo. Estás muy molesta con Sanyar. Entiendo. Sanyar es un auténtico hombre. Fuerte y valiente. ¿Recuerdas cómo castigó a esa chica cuando descubrió que lo había engañado? La exilió. No debes tratar de engañar a Sanyar. No puedes. Si se da cuenta, seguro te destruirá. Por eso él es quien manda aquí. Por favor. Mi padre tiene Alzheimer. Lo siento mucho. Gracias. Eso ocurrió hace como unos nueve años. Nari ya no está aquí. ¿Está bien? Aquí sigue. No se ha ido. Ella merecía más de Sanyar. Hasta se atrevió a fingir un suicidio. ¿De qué Sanyar está hablando el señor? ¿Has oído sobre Nari? ¿Conoces la leyenda de ave multicolor? Jamás. Todos aquí la conocen. No soy de aquí. Lo olvidé. Dudu está de acuerdo. Iremos con el doctor. ¿Aceptó hacerse la prueba de ADN? Así es, madre. Dice que ella no tiene miedo. Bien. Creo que es estupendo. Encontré una buena clínica para hacerle la prueba. De acuerdo. Me parece excelente. Donde tú quieras. ¿Sabes por qué, madre? Porque confío plenamente en mi mujer. Incluso puedo sentirlo. Sé que el hijo que espera es mío. Fui bendecido con esa mujer. Amo que sea mi mujer. Amo que sea mi mujer. Y te diré por qué. Porque es lo mejor que me ha ocurrido en toda mi vida. Ya, ya. No digas eso, hijo mío. Pero es verdad, madre. Mira, no he sido exitoso como mi hermano. No he podido ser el hermano que Sanyar siempre quiso. Pero cuando daba una orden en la empresa decían, deberíamos preguntarle a tu hermano mejor. En la familia creían que yo era inservible. Creían que nunca sería un hombre, madre. Y ahora voy a ser padre. Tendré un hijo. Lo sé bien. Y estoy tan seguro que ya pensé en su nombre. Mehmet, así se llamará. Como mi abuelo, así llamaré a mi hijo, madre. Que así sea, hijo mío. Ojalá. Señora, es en ese hostal. Señora, es en ese hostal. Espero. Eres famosa en la marina. Toda la gente te conoce como la chica que busca un bote. No te rendirás, ¿verdad? A ver, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué harás con esos hombres? Si te preocupa tanto tu bote, puedo ir por ti a revisarlo y decirte cuando esté listo. Una mujer no debe ir allá. ¿Dijiste una mujer? Sí, entiende, no es seguro. ¿Sabes cuántas mujeres inocentes han muerto por culpa de hombres como tú? Por favor, no intentes darme una lección. ¿Qué quieres decir con hombres como yo? Escuché de la mujer que golpeaste hace años. Se suicidó después de eso. Ya sé sobre tu leyenda, San Yarefe. ¿Quién te contó esa historia? Vete, por favor. No quiero compañía. ¿Después de lo que me dijiste, quieres que me vaya? Así es, vete, date prisa, vete. No quiero volverte a ver. ¿De quién estás escapando, eh? Puedo notar que estás huyendo. Obviamente es de un hombre. Lo puedo notar por la sortija que tienes. Tú también le hiciste daño. Le causaste sufrimiento. Lo que causaste no fue dolor. Destrozaste a una mujer. Edim, ¿no me habías dicho que quería marcharse? Sí, pero no encuentro un barco. ¿En serio? Pero si lo que abunda en esta costa son los barcos. San Yare le ordenó a todos sus hombres que no le rentaran nada, señora. ¿De verdad? Madre, vendrás, ¿verdad? Iré a recoger a Dudú. ¿Paso por ti? No, hijo, no. No estoy en la mansión. Te veo allá. Llevame a la clínica, Nedim. Sala de partos. ¿Lo ven? ¿Se merece lo que está viviendo? Como si el bebé solo fuera de ella. Ay, Nedet, ya basta. Deja de hacer ruido. No sé por qué aún sigues en el hospital. Gracias por traernos. Vete, ahora. La gente creerá que tu esposa está dando a luz. Retírate. Ojalá algún día tengamos un hijo, Gulsille. Mira, infeliz. Si vuelves a decirme, Gulsille, juro que te enviaré a la sala de emergencias. ¿Entonces? Amorcito mío, mi vida preciosa, dime. Ahora mira. No, no puedo esperar más aquí. Vete. Ya no veo. Hola. ¿Hablo con el señor Caramán? Sí. ¿Quién es usted? No importa quién soy yo, señor Caramán Bosch. Solo importa quién eres tú. ¿Qué significa esto? Significa que tú eres un hombre muy egoísta. No apoyaste a la mujer que te trató con tanto respeto y ni siquiera fuiste a buscarla. Y ni has preguntado si está bien. ¿Y todavía te jactas de ser Caramán Bosch? ¿No es vergonzoso? ¿Qué? Mira. Cuidado con lo que dices. Deja tus bromas. ¿De qué mujer estás hablando? En primer lugar, ¿quién diablos eres? El van Efeoglú, de... Esa soy yo, de la mansión Efeoglú, el van. Hoy nació tu bebé, el que concebiste, con Seilán, ¿está claro? ¿Qué, pero? ¿Qué bebé? Voy a explicártelo, Caramán Bosch. Entiéndelo. Tener un hijo es una enorme bendición. Fuiste bendecido, con lo que sueñan los demás, tener un hijo adorable. Ven aquí, apoya a tu mujer y protege a tu hijo. O haré que sufras mucho, ¿está claro? ¡Mucho! Hola. ¡Hola! ¡Hola! Asli, revisé los avisos que envió el Dr. Emine. La supervisión será el siguiente sábado. Perfecto. Oye, ¿tus terapias terminarán pronto? ¿Qué haces aquí, Guben? Te vine a ver. Agendé una cita ayer. ¿Así que eras tú? Así es. ¿No le pides a tu secretaria el nombre de tus pacientes? Me encuentro en duelo. Regresa después. Está bien, estoy en duelo también. La empatía va a ser mejor. De verdad, estoy muy ocupada. No puedo lidiar contigo. ¿Así tratas a todos tus pacientes, señorita psicóloga? Eminosa está. Es un terapeuta genial. Si en verdad necesitas ayuda, te referiré con él. Pero pedí estar contigo, mujer. Llamada de Sanyar. Guben. No es ético, por favor. Me siento enormemente halagado cuando la gente dice mi nombre. Pero cuando tú lo dices, me cautiva. ¿Qué hay de ti, mujer? ¿Te podrías marchar? Por favor. Está bien. Pero con una condición. Solamente contigo. Debes entenderme. Solo cuando hablo contigo, puedo abrir mi corazón, te lo suplico. Al menos acéptame una taza de té. ¿Qué? Bien. Perfecto. ¿Cuándo puedes? Yo te voy a llamar. Te lo agradezco. ¿Qué pasa, Sanyar? Estaba en una reunión. No has dejado de llamarme. ¿En dónde estás? En el hospital. ¿Has hablado con Mavi? ¿De qué me hablas? No comprendo. No, Sanyar. No he hablado con tu nueva obsesión. Cierra la boca. No entiendo de qué Mavi me estás hablando. ¿Hola? Pero qué grosero cortó la llamada. A veces me provocas mucha envidia. Tener una casa grande siempre fue tu deseo, Dudu. ¿Y qué fue lo que hiciste? La conseguiste, amiga. ¿Qué sigue después? ¿La mansión? ¿Quieres hablar sobre algo? La señora Halice no deja de insistir. Nos vamos a hacer la prueba de ADN. ¿De verdad? No puede obligarte. Exactamente, Hela. Yo pensé lo mismo que tú. Pero de alguna forma convenció a Yaya de que nos la hagamos. Si me niego y persisto, estoy segura de que ella insistirá. No parará hasta conseguirlo. Lo sé, ella es toda una feo, Blue. Ten cuidado. No juegues con esa mujer. Siempre debes tener tus precauciones, Dudu. El resultado de la prueba es obvio. El bebé es hijo de Yaya. Es el único hombre con el que has estado. ¿Verdad? Lo siento. Hoy bebí de más. Descuida, Dudu. Somos viejos amigos. Y no te dejaría jamás. Voy a regresar a casa. Yaya me está esperando. No puedes regresar sola. Yaya no llegará hoy. Te extraño mucho, Dudu. Me arrepiento de haberme casado con otra mujer. Me hubiera quedado en Dennis cuando me gradué. No sabes cómo lamento el haberte abandonado. Yaya es el padre. ¿Quién más podría ser? Está bien, amiga. No te enfades. Disculpa. Felicidades, señor Caramán. Le deseo lo mejor. ¡Vete! No me importan tus buenos deseos. El van, tal vez no le debiste llamar. ¿Está adentro? Así es. Está sufriendo dando a luz a tu hijo, desgraciado. ¿Quién le pidió que lo tuviera? Por favor, está embarazada. ¿No lo comprendes? Ella sabe qué hacer. Sabe el costo de actuar a mis espaldas. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que le harás? ¿Te importa? ¿Eh? No te diré. Ay, ¿ahora qué te hizo esa mujer? Es que no puedo creer que seas tan desalmado. Entiende que tu bebé está naciendo allá adentro. ¿Que tú no sientes compasión? ¡Cállate! ¿Pero podrías bajar la voz? Mira, Ceylan. Mira lo que hiciste. Voy a acabar contigo. Saldrás de aquí pronto. Mira lo que hiciste. Voy a acabar contigo. Vamos. No. 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 Elvan, si no es urgente, te llamo después, ¿sí? Es un problema enorme ¿Podrías venir para acá? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En el hospital Zeylan dio a luz Pero no debí decirle esto a Karaman Fue un error, no lo hice con mala intención Está bien, voy en camino, tranquila ¿Está bien? No tardo Karaman no le puede hacer nada Voy para allá No tardo Señora Dudu Le tomaré una muestra de sangre Venga Voy contigo, amor No, no es necesario Mira hijo, esto es lo mejor No puedes vivir con sospechas, confía en mí Pues no sé madre Mira, he pensado sobre las cosas que hice en el pasado Hice cosas buenas y otras no tanto Así ha sido He pensado en la posibilidad de concebir un hijo Me llena el corazón de ánimo ¿Cómo te lo explico? Siento Que con el nacimiento de mi hijo Yo renacería Sería un nuevo comienzo Podré ser el hijo que siempre has querido que sea, madre Siento que puedo tener la oportunidad de ser feliz con mi familia, seguro que sí Siento que este PP es mi última oportunidad Venga señor Yaya Solo tomaré una muestra de su cabello Mire, yo amo a Yaya, señora Está bien, comprendo, cuando salí con él Yo me enamoré de su hijo Quiero estar a su lado Me hubiera gustado ser su primera esposa Pero nuestra historia fue diferente Mire, jamás pude tener una familia feliz Sin embargo, Yaya y yo sí lo somos Nunca la deshonraré, señora, se lo prometo Escucharé sus consejos Señora, le pido una oportunidad Quiero ser parte de ustedes Me gustaría sentir Que tengo una madre en mi vida Ya regresé Ajá Sí, está bien No vamos a esperar el resultado aquí Hay que ir a la mansión ¿Podrían salir un minuto? Tengo que hablar con ella Nosotras no nos iremos Ustedes arreglen sus asuntos No dejaré que le hables mal ¿No oyeron? Tú me estás poniendo de nervios ¿Alguna vez escucharon que lastimé a alguna mujer? ¿Eh? No me pongan a prueba No se los recomiendo Lárguense de aquí ¿Qué harás si colmamos tu paciencia? Mi cuñado Sanyar viene en camino Ya veremos si aún sigues tan valiente Claro Tráelo Tráelo y le preguntaré por qué actuó sin avisarme Karaman Mira yo Silencio Guarda silencio Déjalos en paz Y tu silencio Acompáñame, debemos hablar Veamos qué tienes que decir Silencio Te felicito Voy a arreglarlo, tranquila No, no Ay amiga Ya no te preocupes Tranquilízate Todo saldrá bien Tienen que descansar ¿De acuerdo? Ya, Ceylan Karaman, ¿qué? Ay, eres un bebé muy hermoso Que bebé tan adorable Hola ¿Quién eres tú? Ve, ¿quién es el hijo que estás ocultando? Cálmate Mira, no oculto al hijo de nadie ¿De acuerdo? Pero no sé qué tienes en contra de tu propio hijo ¿Y a ti qué? ¿Eh? ¿A ti qué? ¿Eres policía? ¿Eres un gendarme? ¿Eres ministro de la familia? ¿Quién eres? ¿A ti qué? No soy nada de lo que dices, Karaman Pero sé que nunca le daría la espalda A una mujer embarazada ¿Qué harás? ¿Te harás cargo del niño que no aceptó? ¿Eh? ¿Te lo llevarás a la mansión? ¿Eh? ¿Qué harás? Karaman, tú le abriste la puerta Te equivocaste Debes aceptarlo Recobra la conciencia No cometas otra equivocación O te arrepentirás Interesante ¿Es en serio? ¿No fuiste tú quien echó a Nare a la calle En la noche de su boda? ¿Eh? ¿No te enteraste sobre tu hija Ocho años después? Por supuesto ¿Le contaste a Mavi? ¿Tú le contaste esa historia? Eso es mentira Eso nunca pasó Ni siquiera sabes por todo lo que pasé ¿Tú quién eres para juzgarme? ¿Y tú sabes algo de todo lo que he pasado? ¿Eh? ¿Qué sabes de lo que he vivido? Mira, Karaman Te lo advierto de una vez Te lo advierto Si sigues mintiendo acerca de mí Voy a acabar contigo Está bien Está bien No te daré Ni a tu hijo Ni a Zeylan Reclámalo si quieres Largo Te serví un vaso de leche No debes estar triste No debes estar triste Mi amor Me contagiarás ¿Eh? Ya te lo dije Conoces a Jalice y Foglu Si no nos hubiéramos hecho la prueba Seguro no seguiría insistiendo Dudú Si Iván Si Iván estuviera embarazada No le pedirían la prueba Pero cuando Dudú lo está Sí es necesario Dudú Sabes No comprendo por qué Tu exageración Si ocultas algo más Dímelo Así podré prepararme Para defenderte en contra De mi madre y mi familia No, claro que no Sé que se aclarará mañana Iré a dormir, amor No tomaste tu leche ¿Qué pasa? Señorita Mavi Llamo de la recepción Estamos disponibles Le gustaría extender su estadía Así es, por favor Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Hostal Soner Ah, Soner Habla Sanjar ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Cómo está usted? Estoy bien, por suerte Sé que Mavi Se hospeda en tu hostal ¿Está en su habitación? ¿Me transfieres? Debo hablar con ella Es algo importante Está bien Lo transferiré Espere un poco Perfecto Esperaré Hola Señorita Mavi Soy Soner De recepción Disculpe las molestias Sanjare Feoglu Quiere hablar con usted Es importante No estoy disponible ahora De acuerdo Le diré Señor, lamento hacerlo esperar No te preocupes ¿Qué pasó? La señorita está ocupada Lo siento, señor Entiendo Gracias por todo Gracias